Hola, soy MisterDedos y hoy les traigo el unboxing del G502 Hero vs el G502 LiveSpeed Vaya nivel de inglés es el mío, chaval Empecemos Empecemos por el más caro, el Logitech LiveSpeed Este tiene el sensor Hero, este predomina en lo que es las altas gamas de Logitech Ya que este tiene una eficiencia super óptima y un rendimiento espectacular Además, tiene una recepción totalmente impresionante La latencia que se tiene de este mouse es totalmente mínima Es realmente muy óptima y muy buena En lo que es la apertura de la caja, vamos a ver que se abre como el tipo iPhone Se jala de abajo y hacia arriba y aquí se saca de una manera muy premium La verdad, es un excelente mouse Bueno, ahora pasemos con la apertura AUX G502 Hero Aquí podemos ver que no viene envuelto en papel plast Aquí directamente para abrirlo tiene un presello En lo que es características internas, prácticamente o mejor dicho Es literalmente el mismo que el Logitech LiveSpeed La diferencia es que este maneja cable Hay que tenerlo muy en cuenta porque varias veces me han preguntado Oye, ¿el Hero es que no tiene cable? ¿O Hero tiene cable? LiveSpeed, como dice su nombre, no tiene cable Es totalmente wireless Y la apertura aquí es menos premium comparado con el LiveSpeed Claro, el LiveSpeed vale el doble de lo que vale el Hero Seleclaro, el contenido prácticamente es igual Todos dos tienen manuales de instrucciones, garantía y una pegatina En ese aspecto, los dos son exactamente iguales Además, trae unas respectivas pesas, pero las pesas pueden variar según en qué versión Es, el LiveSpeed o el Hero Ya vamos a ver las respectivas diferencias Las pesas del mouse Hero son más largas, delgadas y curvas Mientras que las pesas del mouse LiveSpeed son más chiquitas pero gruesas Y son totalmente rectas Además, donde están las mismas pesas vamos a encontrar un adaptador para el receptor O sea, el adaptador pues del cargador Para convertirlo en USB y ahí conectar el receptor Como si fuera una extensión Totalmente cómodo y muy práctico para tener menos latencia En cuestión de estética, los dos son casi parecidos Casi iguales Son hermanos, pero no son gemelos Pero hay características físicas que hacen que sean totalmente diferentes Algo que tengo que comentarles Porque sé que después me lo van a preguntar Es que sí, esa extensión es el cargador del mouse Simplemente se quita el receptor USB Y se conecta directamente al mouse Y así el mouse va a cargar No es por nada, pero a simple vista O sea, cuando el mouse ya tiene el cable Pues literalmente parece como su hermano O sea, literal parecen exactamente iguales Pero tiene pequeños detalles que ya voy a recalcar Hablemos de factores súper obvios En la parte trasera ya podemos ver que en la parte LiveSpeed Vamos a encontrar un círculo o un agujero Que aquí vamos a nosotros guardar Lo que es el receptor USB Por si de pronto vamos a salir de viaje Y no queremos perder pues el mismo Un pequeño detalle que no tiene mucha importancia Pero igualmente lo voy a comentar Es que el grabado de los botones de LiveSpeed Lo tiene pegado más a la izquierda Que del mouse giro que lo tiene totalmente centrado Es un pequeño detalle sin mucha importancia Pero son detalles que comento Otro detalle que yo creo que es súper importante Y a la hora de la utilización final Si va a ser un gran cambio Es el de la rueda central El del OITS giro podemos ver Que es totalmente recubrida Como un metal Es como un aluminio Y la verdad siempre es más pesada Ya al hacer el scroll Es más cómodo Se es más fluido Mientras que cuando vamos a utilizar El de LiveSpeed Es como un plástico Que la verdad Tiene unos agujeros Y esto lo hace como Entre comillas Menos pesado Pero a la hora de utilizar El scroll La verdad al hacer menos pesado Pues hace como Más resistencia Personalmente Considero yo Que no es tan cómodo Comparado con el giro Es el único cambio Que yo haría Por el simple hecho De que el scroll Se es más cómodo Con este mismo Con el giro Que con el LiveSpeed Pero bueno Son detalles Y lo comento Y así fue mi gusto Este mouse El OITS LiveSpeed Lo utilizaba aproximadamente Entre unas 3 a 5 horas diarias Entre lo que era el estudio El gaming Edición Y etcétera Vale Este mouse Lo obtuve el 11 de marzo Pues lo cargué Ese mismo día Al 100% Y el uso fue diario Como podemos ver Yo no le activo el RGB Este es algo Que pues me da igual a mi Entonces ya sabemos Mis configuraciones Sin RGB Se utilizaba Entre unos 3 a 5 horas diarias Y pues bueno Vamos a ver más o menos Cuanto estará durando La duración Cuanto estará durando La duración De la batería Durante todo este tiempo Y hasta cuanto Me dura Siendo así Vamos a ver Que tanto tiempo Demora esto mismo Lo acabo de conectar Para que cargue Se pone en color Pues en este caso Como un amarillento Que dice que no está cargado aún Que está cargando Le puse el cable Está en 14% Que lo acabo de mostrar Y vamos a ver Ah estaba en 5 Supuestamente está en 5 No sé Pero vamos a ver Cuanto tiempo demora En cargar Son las 6 y 33 Solo se espera Bueno aproximadamente Duró 27 días Sin que lo volviera a cargar Es totalmente una barbaridad Si eres de pronto Una persona que se te olvida Cargar el mouse La verdad tienes Un lapso de tiempo Bastante prolongado Para poderlo cargar En cualquier momento Repito Son de 3 a 5 horas diarias Que le daba Este mismo mouse Y la verdad Me impresiona Y lo bueno es que Cuando el mouse Lo deja de utilizar El mismo se apaga Y por ende Es más autónomo O aprovecha más la batería Por si de pronto En la noche Se te olvida apagarlo Entonces eso es algo Perfectamente cómodo Muy bueno Y totalmente aceptable Bueno aquí editando Podemos ver Que tenemos 98% De carga La batería Y ya son las 8 pm O sea que la carga Tampoco es que sea muy lenta Y la duración Es muy buena O sea Estaba utilizándolo Mientras estaba cargando Eso pues También eso puede atrasar Lo que es la carga Del mismo Si no lo utilizará Además que eso Se cargue antes Listo Por este video Va a ser todo Simplemente fue el unboxing Y las primeras impresiones Ya próximamente O mejor dicho Ya pronto Estaré subiendo La review O mejor dicho El versus Entre estos mouse Para ver si de pronto Hay alguna diferencia Entre tener el icepeed O el giro O si de pronto Conviene comprarse El icepeed O directamente No conviene Entonces ya próximamente Se acerca ese video Muchas gracias a todos Y bueno Yo me despido Mi nombre es David Y este es mi canal Mister Redos Hasta la próxima Chao